¡Suscríbete al canal! Hace mucho tiempo y es verdad Déjenme en los comentarios cómo están, cómo les fue este tiempo Qué hondo, es raro que les haya saltado una notificación Si es que el señor YouTube le pintó saltar la notificación Porque como no subo un montón de videos Seguramente me tienen las sombras más sombreadas del mundo Porque después de no sé cuáles, seis meses no subo videos, sí Pero decidí en diciembre volver a hacer videos Y esta vez quiero que sea, eh, forever Uy, no lo puedo creer Porque se vienen varias, varias cosas nuevas Que todavía no les puedo contar Pero que dentro de poco ya lo van a saber Así que dije, quiero volver a YouTube Quiero volver a hacer videos Nada, es rarísimo esto de haberme puesto a ver qué voy a grabar El aro de luz, el micrófono, la cámara Todo esto que yo disfruto hacer y me encanta Y la paso súper bien Así que nada, es como que me pone contento volver a hacerlo Antes de seguir charlando Saben que si tienen que suscribir al canal Dejar un comentario, un me gusta, un corazón Y todo lo que les pido siempre Que ayude un montón Gracias por seguirme apoyando Por seguirme escribiendo en Instagram De que siga haciendo videos De que vuelva Realmente muchas gracias Es como súper lindo Ese apoyo Y es súper importante que se suscriban Para que crezcamos y cada vez seamos más Y obviamente Seguirme en mis redes sociales Que es Jolabadokey Tanto en Instagram como en TikTok Aparezco en ambas Así Porque si me hubieran seguido en esas redes Hubieran sabido más de mí Habrán sabido que me volví a vivir a Córdoba De Buenos Aires Que pude al fin hacer mi viaje A Estados Unidos Mis vacaciones Estuve cinco semanas de vacaciones Y un montón de cosas más Antes de seguir charlando Y antes de seguir hablando Y antes de todo Saben que tienen que ponerse Una pausa Y hacerse su Joel Moment De la semana Que en mi caso es Es café frío Y estoy estrenando esa taza nueva Acá en el canal Porque esta me la traje de Estados Unidos Que necesitaba una Así que fuera como No se les va el calor Ni el frío Que te ahorran un montón de tiempo Ustedes que están tomando Whiskycito Champancito Fernet Díganme en los comentarios Que están tomando Que vamos a hacer en el video de esta semana Pues claramente Si no volvía con Dana ¿Con qué iba a volver? Así que tenía como que reabrir Esta nueva No sé si es temporada Pero esta nueva reapertura Con un video de Dana Surgió Mucho problema Y mucho drama Y mucha confusión Y mucha pelea Con respecto Al Éxtasis Tour De Dana Que si canta Que si no canta Que si playback Que si no playback Que si mucho baile Que si poco baile Que si base Que si no base Y un montón de cosas Que estuvieron surgiendo Que quienes me siguen En mi Instagram Y en mi TikTok Que estoy como Jolabado Ok Lo voy a decir 700 veces Hasta que me sigan Siguen un poco el chisme Quienes me siguen En mis redes Y yo estuve Hablando un poco De el tema Si Me parece que es como Un poco No sé si molesta La palabra Pero si me parece Que tienen que Interiorizarse del tema Antes de opinar Tienen que saber De los conceptos Que significa playback Que significa base Que significa tener Una corista Que significa Una coreografía Que significa bailar Y cantar a la vez Y un montón de cosas más No? O sea Ni hablar de que es Un registro vocal Ni hablar que es Una tesitura Ni hablar que es Un melisma Que es el rolling Que es cantar con tuan Que es con voz de cabeza Que es con voz de pecho Y un montón de Tecnicaturas Que por ahí no vienen El caso Y a la gente No le interesa saberlos Y es tan perfecto Que no les interesa saberlos Pero si creo Que es importante Para poder opinar Conocer Del tema Para quienes son nuevos En este canal Y no lo saben Yo soy intérprete De teatro musical También soy director De teatro Y de teatro musical Y profe también Entonces sé de lo que estoy hablando Conozco del tema Si? Más allá de que me guste Dana Paola Y me encante su laburo Hablo desde un lado También profesional Si? No solamente De un lado de fanático Entonces Después de todo el lío Que se armó Dije ¿Por qué no analizar Acaya tú De El éxtasis Si? Tour Obviamente que no vamos a escuchar Ni vamos a ver La mejor imagen del mundo Porque obviamente Está todo grabado Como con celular Pero tenía ganas De hacerlo Si? Como para ver Rekiondu Y que juntos Y juntas Llegamos a una Conclusión Así que sin más preámbulos Vamos a ir A la reacción Está modificada La melodía Me copa Me gusta Está como un poquito Más aceleradita Banco Lo verde El No oigo No escucho No hablo Me encanta Y el juego de luces Este también está buenísimo O sea Esa voz de cabeza Que acaba de hacer Está bien hecha O sea Ni no pueden decir Que no canta No pueden decir Que no canta en vivo O sea Acá está sonando la base Y ella no está cantando Por ejemplo O sea Está solo Bailando Y ahí nos damos cuenta Que su voz no está Pero ella tampoco Está moviendo los labios O sea Entonces no es playback Que lindo Que lindo eso Eso El El melisma Que hizo recién Fue sin base Por ejemplo O sea No estaba de fondo No está todo el tiempo Soportada Y acá está La base sonando Y ella no está cantando Entonces no está creyendo De decir Miren como baila y canta la vez No porque no mueve la boca ¿Si? Impecable ¿Qué? ¿Qué? O sea No 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 O sea O sea Ya está O sea ¿Qué más quieren? Fuego Ella cantando Voz Coreo O sea Es un show completo O sea Digo No 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 sé ¿Qué pretenden? Está bien Ahí ya no está cantando Decidió no cantar Y decide bailar Que lindo eso Para ustedes Besito En la parte del cuerpo Que quieran Tengo muchas cosas para decir Y voy a ir como por parte Primero quiero que me dejen En los comentarios ¿Qué piensan ustedes Sobre este tema? ¿Este clip? ¿Lo vieron? ¿No lo vieron? ¿Les gustó? ¿No les gustó? Todo lo que sea Yo les voy a dejar el link De donde saqué este clip Porque obviamente Y agradecerle Le voy a agradecer Un artista decide Cómo hacer su show ¿Si? Y cómo llevarlo a cabo ¿Y qué prefiere poner? ¿Si? Más cantando Menos cantado Más bailado Menos bailado Etcétera 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 Tenemos muchos tipos de artistas Ser indión por ejemplo Es una artista que no baila Solamente canta Tenemos unas artistas más intermedias Como Ariana Grande Que no baila tanto Y más canta Y entonces digo No entiendo Cuál es la cuestión Ni cuál es el problema Mucha gente en los comentarios Dice así Pero yo quería pagar Para que ella cantara ¿Si? Pero no es una cantante Solamente de baladas También tiene canciones Up tempo como esta Donde requiere energía Baile Y un montón de cosas Yo creo que acá No hay tal Como engaño De su parte ¿Si? Porque si ella quisiera Engañar al público Cuando está bailando Modularía sin cantar Y su boca está cerrada ¿Si? Cuando ella decide cantar Canta ¿Si? Cuando hace esos agudos Cuando hace esa voz mixta Y cuando rompe O cuando hace todos Los melismas O los rollings O las cosas que ella agrega Que no están en la base Y es súper claro Porque Hay respiración Porque se escucha Porque también baila Entonces Hay una Está como un poco Ejitadita también No vamos a decir que no También la adrenalina Del show Van a hacer un show sola Son muchas cosas A ver Me parece que Fue decisión de ella De decir Yo ahora quiero Darle más al baile O sea Ya sabemos que ella puede cantar Y lo que más me enoja Son más que nada Mexicanos y mexicanas Quien la bardean Y quien la critican Creo que ella ya les demostró Un wicket Que es excelentemente cantante Que es una genia Que puede hacer Lo que quiera con la voz Entonces Ella me parece que acá está diciendo Miren que también puedo bailar Miren que también puedo dar show Miren que también puedo jugar Con fuego Puedo jugar con luces Puedo jugar con puesta en escena Y creo que por eso ella también Hace este tipo de show ¿Te puede gustar? No Y está perfecto ¿Podés preferir que ella solo cante? Está perfecto ¿Podés preferir que ella esté solamente dos horas Con un micrófono así Y no hacer otra cosa que estar parada? Está perfecto Pero de ahí A que haga playback O a que no sepa cantar O a que no tenga voz No estoy de acuerdo Creo que Demuestra Lo que puede hacer Y la técnica que tiene Y cómo maneja la energía Y cómo no 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 escuchamos ninguna desafinada Ni nada Raro En este clip Obviamente que ya estuvo por muchas No sé cómo En México si es Ciudades O provincias No sé cómo se les dice allá De Sasnenmen Y quizás en alguna Cantó mejor que otra Este es el de Monterrey ¿Sí? Entonces Es lo que yo encontré Para mí está Mostrando un show Y la está rompiendo toda Y lo está dando todo Porque si a mí me encantó Así grabado En vivo Yo la llego a ver Y quedo loco Repito Ella tiene baladas Donde puede demostrarlo Excelentemente Que es como cantante Acá está mostrando más Lo que es como showman ¿Sí? Y una artista pop ¿Sí? Sea femenina O sea masculino Eh Tiene que tener baile Tiene que tener show Tiene que tener luces Tiene que tener bailarines Y bailarinas Porque es parte del género Del pop ¿Sí? Entonces Eh Yo preferiría verla cantar Solamente haya cosas de musicales Y solamente cosas de Disney Y solamente baladas Sí Pero ella no se está yendo para ese lado Está yendo para Reggaetón Está yendo para pop Está cantando cumbias Está cantando Un montón de cosas Entonces me parece que es parte De su búsqueda musical también Eh Este tipo de cosas Y ella va a ir buscando Y va a ir encontrando Porque también la hay No tiene personalidad Porque se le copia a Teenie Le copia a Dua Lipa Le copia a Britney Spears Le copia No le copia a nadie Ya está todo creado No hay nada nuevo Se entiende Así que ya no le copia a nadie Eh Entonces Me parece Que hay que calmar un poco Las tetitas ¿Sí? Relajar Y disfrutar Repito Pagaste mucha plata Y por ahí no era lo que esperabas Entiendo Y es súper respetable Porque aparte el arte es subjetivo Te puede gustar más O gustar menos Pero nadie decir Que es mala artista Que no canta Y que no estuvo bien Eh No No porque acá demostró Que la rompió Caso cerrado Hasta acá llegó el video de esta semana Espero que les haya gustado Déjenme en los comentarios ¿Qué opinan? ¿Qué piensan? ¿Qué creen con respecto a este clip? ¿Piensan igual que yo o no? Comenten Debatamos Porque es lo interesante Y lo lindo de estas cosas No pelear No bardear Sino como intercambiar opiniones Que es lo más sano Y lo más interesante Déjenme en los comentarios ¿Qué tipo de video les gustaría ver? ¿En esta nueva etapa? ¿Qué cosas? ¿Qué quieren? Así los voy anotando Y les hago caso Y hago esos videitos Que ustedes tengan ganas De ver Saben que se pueden suscribir Que me ayudan un montón Y dejen un comentario Un me gusta Y un corazón Que sirve muchísimo Claramente Seguirme en mi Instagram Y TikTok Que estoy como Joderabadokey En ambas redes Que tengan una hermosa semana Pásenlo bien Disfruten Y hagan lo que aman Que es lo más importante Y nos vemos en el video De la semana que viene